Bueno, estamos con Leandro Smiles. ¿Qué te dejó este empate en el partido clásico? Un partido muy trabado que pudo ser para cualquiera de los dos. Quizás la falta de peso ofensivo y un poco de gol se sintió en este último tramo del torneo y hoy fue un poquito de eso, de tener bastantes chances claras que nos va a servir con un empate que es una cancha difícil contra un equipo muy complicado que no sienta bien si revalidamos los 6 puntos que quedan. Sí, vimos ahí que con la expulsión de Grisolía, a partir de ahí ustedes fueron y fueron. Se ve que en San Lorenzo no se negocia el sacrificio. Tuvieron todo el partido jugando verdaderamente como una final. Es que los partidos son todos una final. Desde que empezamos a trabajar en enero nos mentalizamos que todo sea una final. Te puede salir mal, te puede salir bien el partido, pero nunca hay que renunciar a la entrega, la garra y el corazón de defender esta camiseta. San Lorenzo, sus bases y sus pilares es el esfuerzo. El no regalar nada y el siempre creer. Es prematuro hoy saber si este punto sirve o no, pero bueno, sumar siempre es importante. De cara a esa final que van a tener en la última fecha con Pantoro. Está todo el lote de abajo y también el de arriba, está todo muy peleado. Puede ser para cualquiera, tanto los primeros puestos como los últimos. Ya te digo, el punto de hoy sirve si revalidamos los 6 que quedan. Es meterle presión también a los otros dos equipos que están en la misma situación que nosotros y saber que cada uno de los equipos que estamos abajo dependemos de nosotros mismos pero también del resultado del otro. Bueno, mucha suerte entonces para lo que queda. No me queda otra cosa que desearles suerte al equipo acá del barrio. Yo soy de Villacastel también. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos.